Saludos, yo soy Baster Beats, bienvenidos a Sonidos Hip Hop y en el vídeo de hoy les traigo 9 progresiones de acordes sencillitas que pueden aplicar a sus instrumentales tanto de rap como de reggaetón como de trap como de lo que sea porque son progresiones bastante usadas en todo lo que es la producción musical urbana en general. Son progresiones muy sencillas, apenas tienen 3 o 4 notas cada acorde y son progresiones que sobre todo están pensadas para sonidos pad, para sonidos atmosféricos que vayan de fondo en la instrumental y pues vayan haciendo como la columna vertebral de la progresión de acordes de vuestra melodía, ¿de acuerdo? Evidentemente pues estas progresiones de acordes se pueden modificar y podéis hacer lo que queráis con ellas. Os voy a dejar todos estos clips MIDI para descargar gratuitamente en la descripción del vídeo, ahí vais a encontrar un enlace que os va a llevar al canal de Telegram de Sonidos Hip Hop y ahí pues vais a poder descargarlo de manera libre y gratuita. Y aquí os voy a enseñar cómo suena cada una de estas progresiones de acordes y os voy a también a poner esta herramienta de aquí que si queréis la voy a dejar también en la descripción del vídeo para que la descarguéis que básicamente nos va diciendo el acorde que está sonando en cada momento. Y para poder ejemplificar a nivel de sonido todo lo que va a estar sucediendo aquí os tengo esta nueva librería que se llama, no sé ni cómo se pronuncia, Jaifa o Jifa, no sé, H-Y-P-H-A, ¿de acuerdo? Y es una librería bastante guapa, los sonidos que más me han gustado han sido sonidos relacionados con pads, con sonidos atmosféricos, sonidos ambientales, están muy muy chulos. Tengo por aquí tres tipos de sonidos y os voy a ir intercalando los acordes para que veáis cómo suenan en cada uno de ellos. Vamos con el primero. Esta es la primera progresión que se me ha ocurrido. Aquí pueden ver las notas. La única peculiaridad que tiene es que le tengo metida una nota que no pertenece a la escala. Todas las progresiones están en la menor y hay veces que está guay meter notas que no pertenecen a la escala para así darle pues un tinte distinto, evidentemente pues con una lógica musical. Y aquí por ejemplo le tengo metida la séptima de la escala mayor y la progresión suena tal que así. Esta muy guapo porque como que produce un ambiente de tensión bastante interesante que esto pues con cualquier cosa que le pongáis encima pues ya puede funcionar. Vamos a probar otra. Este sería el segundo acorde. Os lo voy a enseñar con otro preset distinto para que veáis otro tipo de sonido que vienen en esta misma librería. Que por cierto os lo voy a dejar también en la descripción del vídeo por si queréis conseguirlas. Concretamente el preset que vamos a utilizar en esta ocasión es Epiphany, que es uno de los que más me han gustado como suenan. Esta progresión me gusta mucho y es posible que sea de mis favoritas. Aquí pueden ver la progresión con todas las notas. Realmente son triadas básicas, lo que pasa que yo lo que he hecho es la nota del medio la he subido a la octava de arriba para que así sea el acorde un poquito más abierto. Realmente el acorde debería ser así, pero yo lo tengo así. Vale, vamos con la tercera progresión que es esta de aquí. Os lo voy a enseñar con el tercer preset para que veáis también otro sonido diferente que pueda traer esta librería. Concretamente el preset que vamos a usar ahora es Forgotten Summer. Vale, este está muy bien. Quizá puede ser una de las progresiones más raperas, de las progresiones menos musicales. Simplemente dos acordes con séptimas para que sí tenga un aspecto un poquito más low y un poquito más ambiental y ya está, no tiene mucho más. Si no os gusta tan grave podéis seleccionarlo todo y llevarlo a la octava de arriba con Shift, tecla hacia arriba y a lo mejor os gusta un poquito más hacia los agudos. Pero a mí en lo personal me resulta un sonido que se podría complementar con otras cosas encima de esto que tenemos y yo suelo hacerlo así de grave. Vamos con el siguiente a ver qué os parece esta progresión. Una progresión muy Bad Bunny, ¿verdad? Aquí tienen las notas por si las quieren ver. Lo dicho, tienen todos estos clips MIDI en la descripción del vídeo. Lo pueden descargar desde el canal de Telegram de Sonidos Hip Hop y pueden utilizar estos clips MIDI con el instrumento que quieran en el programa que quieran. Para Ableton, para FL Studio, para Cubase, para el programa que quieran. Vamos con esta de aquí que tiene como una subida y una bajada. Esta es un poquito más épica. Una progresión de dos acordes con un acorde de paso básicamente tiene esta forma y también puede ser una de las más atractivas y evidentemente pues todo va con séptimas. Vamos con esta otra que también es sencillita. Todas son sencillitas realmente. Esta podría ser un poquito más triste. Habéis visto que todas son en la menor. Si queréis pues hacerla en otra tonalidad simplemente las seleccionáis todas y la bajáis a los semitonos que tengáis que bajarla. Pero yo la he puesto en la menor para que sea como más sencillo de entender para todos. Y nos quedan tres. A ver cuál os gusta más de estas tres. Esta es muy sencilla porque simplemente el mismo acorde dos veces, luego baja y luego sube a otro acorde. Pero también da una sonoridad bastante chula. Esta también está muy guapa. Yo creo que se podría aplicar también al rap. Esta es la progresión y la podéis copiar en cualquier sitio. Vamos con la siguiente. Este tiene un aspecto como más lumínico, más abierto, más amigable. Quizás no tan cerrado, quizás no tan oscuro. Y está bien que haya pues progresiones más abiertas, que no sean todas como tan tétricas, ¿no? Este sería más o menos el aspecto de la progresión. Vamos con la última, que sería tal que así. Habéis visto, esta es bastante más oscura que la anterior. La forma de la progresión sería así. Habéis visto que hemos utilizado también de nuevo la séptima de la escala mayor, este sol sostenido. Y le da como un aspecto muy de tensión cuando llega aquí. A mí por lo menos me gusta mucho. Lo dicho, tenéis en la descripción del vídeo el enlace para descargar gratuitamente todas estas progresiones de acorde. Son clip midi que lo podéis volcar en cualquier programa. Yo he estado reproduciéndolo con esta librería del Contact 7 que se llama Haifa. Creo que se llama. H-Y-P-H-A. Lo voy a dejar también en la descripción del vídeo por si queréis conseguirla. No solo tiene pads, sino que también tiene pues otras muchas librerías. Es esta de aquí. Y tenemos bajos, tenemos acordes, tenemos keys que son como plugs y sonidos más parecidos a piano. Tenemos pads y tenemos también texturer. Y a mí la librería que más me ha gustado es la de pads. Bastante chula esta librería, lo dicho. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado lo tenéis todo. Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo y este material evidentemente. Dejadme un comentario con cualquier duda. Os la respondo encantado. Como siempre os digo, pues pasaos por sonidosipop.net que ahí vais a tener, aparte de esta librería de acordes de clip midi, pues también tenéis otro material gratuito que hemos ido subiendo a lo largo del canal. Ahí lo vais a encontrar todo. También echadle un vistazo a los cursos que tenemos. Ahora mismo tenemos disponible disciplina sampling. Así que echadle un vistazo al curso si quieres dominar tus empleos. Y nada más por mi parte. Un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonidos Hip Hop. Chao.